Estamos convocando, la asamblea es para el día de mañana, mañana viernes 30, a las 20.30 horas, con media hora de tolerancia para comenzar a las 21. Estamos invitando a todos, somos muchos, trabajando, pero queremos que se integren todos los papás del Juan Paco Alpringles, ya que somos muchos, muchos papás que estamos. Así que los convoco a todos, queremos la cooperadora, somos 14, 15 personas que la integramos, pero queremos que yo quiero, y todos los integrantes que estamos, queremos que sea una familia, que todos tomen participación, cada papá de los alumnos que tomen participación. Queremos que esto sea abierto, y bueno, por eso, por tu intermedio, estoy convocando a todos ellos. Nelson, bueno, la renovación va a ser parcial, digamos, de lo que es la cooperadora en sí, de la comisión cooperadora. Sí, va a ser parcial, hay algunos integrantes que, porque ya no tienen los chicos en la escuela, en el estatuto ellos tienen que dejar la cooperadora, entonces la renovación va a ser parcial. Bien, se está convocando entonces, para las 20 horas, así en el mismo colegio. Sí, sí, en el mismo colegio, ahí en el Juan Pascual Pringles, a las 20 horas se convoca, para ya a las 21, dar comienzo con la asamblea ordinaria. Nelson, si tuviésemos que hacer un balance, bueno, sabemos que se ha trabajado bastante en la cooperadora. A pesar de que ha sido un año difícil, se ha trabajado bastante, se ha podido terminar con lo planteado en las etapas del ZUN, renovar, hubo problemas con los aires acondicionados, se renovaron, o sea, se arreglaron porque venían con problemas. Ahora surgió otro tema que a nivel de toda la provincia, el tema del ERC, que tenemos que hacer un planteamiento, ya estamos trabajando para hacer un planteamiento de la instalación eléctrica. Bueno, ya hemos arreglado con gente capacitada para eso, y en los próximos días va a dar comienzo el relevamiento. La primera etapa es el relevamiento, para ver qué es lo que tenemos que hacer después. Eso es un costo importantísimo. Ya el relevamiento tenemos un costo, porque cobran. Y para hacer todo lo otro es un costo importantísimo que no sabemos. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Esta es una ley que comenzó, salió en el año 2017, pero a nosotros nos llegó hace un par de meses. Y tiene como finalidad el primero de diciembre del 2019, esto ya tendría que estar. Pero bueno, a la época que estamos, nosotros recién estamos comenzando, pero también recibimos tarde la notificación. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Nelson, lo importante es que a medida que va creciendo la matrícula, las necesidades son más. Sí, obvio, obvio. Son más, tenemos que estar más sobre, participando, ¿viste? Por eso estoy llamando, estoy llamando a los papás que se acerquen, que se acerquen, que se acerquen para que vean, para que pregunten, para que se interioricen de cómo funciona el colegio, y bueno, que necesitamos el apoyo de todos. Claro, justamente eso, ¿no? Que el hecho de que están los chicos así, también sean parte del colegio, y que puedan aportar su granito de arena. Integren quizás o no la comisión, pero que estén trabajando por el colegio. Exactamente, exactamente. Como te dije hoy, hace un ratito, los integrantes de la cooperadora son 17 personas, pero queremos gente de afuera, gente que nos ayuden, que nos ayuden. Bueno, como te dije, a mí me toca hoy ser el presidente de la cooperadora, pero no porque soy el presidente, tengo la última palabra. Somos todos, somos todos, escuchamos a todos, las decisiones pasan por todos, ¿me entendés?